El momento para Chihuahua El momento para Chihuahua Nosotros si tenemos un documento No vengo con un discurso o palabrería Vengo con un documento bien elaborado Que es este Lo habremos de entregar ahora a los medios de comunicación Y lo habremos de entregar a todos los chihuahuenses Interesados en un mejor porvenir para nuestro estado Es un documento que engloba Las peticiones del pueblo de Chihuahua Expresados A través de la militancia De los partidos Que me postulan a la gubernatura Y lo habremos de entregar a todos los chihuahua Y lo habremos de entregar a todos los chihuahua ¡Gracias! ¡Gracias!